Una novedosa exposición abrió sus puertas este 11 de julio en los jardines del malecón Simón Bolívar. Se trata de la muestra Monstruos Marinos, que organiza la Fundación Malecón 2000 con el auspicio del municipio de Guayaquil. Un kraken anaranjado de 3 metros de alto que con sus tentáculos está prendido de un barco pirata, es el primero de los 30 monstruos mitológicos y animales marinos que llaman la atención de quienes recorren el espacio turístico. Alicia Jaramillo, asesora de la exposición, nos habla al respecto. Tenemos pues toda una muestra representativa de cuál ha sido la relación del hombre y el océano, conociendo un poco de la mitología, los dioses griegos, algo de estos monstruos marinos, también representados en los océanos antiguos, quienes fueron los primeros reptiles marinos que surcaron los mares. También tenemos una parte, una muestra representativa sobre los gigantes marinos actuales, el cachalote, el lobo de mar, el tiburón ballena. Y luego terminamos la exposición con una zona de los monstruos de las profundidades, que son especies representativas como el calamar gigante, peces abisales, que todos reconocemos como el malo de la película, el Nemo, ese es uno de los peces que tenemos aquí también presentes. Y también algunos monstruos de la mitología, como es el monstruo del lago Ness, que también aparecen en las historias y cuentos y leyendas a nivel mundial. Las obras están hechas de cartón, papel periódico, engrudo y otros elementos. En la muestra trabajaron artesanos de cinco talleres de la calle 6 de marzo. Usted los puede visitar hasta el 26 de agosto, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 20 horas, y los sábados y domingos de 10 de la mañana a 20 horas.